Tiaras de las reinas de Noruega En esta ocasión vamos a viajar hasta Escandinavia y más concretamente a la Corte Real de Noruega para hacer un recorrido por las Tiaras de uno de los países más jóvenes de Europa pero cuya monarquía fue fundada por un príncipe llegado de Suecia y que trajo con él algunas de las joyas más importantes y antiguas de Europa que se remontan incluso a la época napoleónica. Por suerte, la Corte de Noruega tiene sobradas ocasiones cada año para lucir las Tiaras que atesoran las bovedas de sus palacios y deleitarnos con su esplendor. Comencemos este fascinante e histórico viaje para recrearnos con las Tiaras que portan la reina Sonia, la princesa Metemarit y el resto de princesas noruegas. Tiaras de esmeraldas de la reina Josefina Esta es, sin duda, la Tiaras más importante del joyero real noruego, una gran pieza con filigranas vegetales de diamantes coronadas por esmeraldas de gran tamaño. La historia de esta Tiaras es fascinante ya que ha pasado por varias casas reales, Noruega, Suecia, Brasil y hasta Francia, ya que su origen se remontaría a la emperatriz Josefina, esposa de Napoleón. Estos ofrecieron la Tiaras como regalo de bodas a su nuera Augusta de Baviera, pasando por herencia por las manos de la emperatriz Amelia de Brasil, Josefina y Sofía de Suecia, la princesa Isbord y finalmente la princesa Marta, suegra de la actual reina Sonia. En todo este tiempo ha sufrido alguna modificación ya que un par de esmeraldas fue retirado para realizar unos pendientes. Así mismo el collar a juego se desmanteló, yendo a parar a diferentes familias reales emparentadas. Actualmente, la reina Sonia es la única que puede usar esta tiara, reservándola para las grandes ocasiones. Tiara de la reina Josefina. Volvemos a tener delante de nuestros ojos una de las grandes joyas de la realeza europea relacionada con la familia de Napoleón. Se trata de un bello diseño francés de 1830 aproximadamente, enteramente de diamantes, formando flores rodeadas de coronas de laurel y palmas. En su origen perteneció a la reina Josefina de Suecia, casada con el rey Óscar, y nieta a su vez de la emperatriz Josefina de los franceses y de Napoleón. Tras haber permanecido por herencia durante unos años en Dinamarca, la tiara fue heredada por la princesa Marta, madre del actual rey. Desde entonces, fue usada primero por su hermana Astrid como primera dama de la corte, hasta que su hermano, el actual rey, se casó con Sibia Haralsen. A partir de entonces, solo ella la aporta. Tiara Bucherón de la princesa Ingord. Esta tiara tuvo un inesperado protagonismo cuando fue la elegida por la princesa heredera, Tindrid, para hacer su gran debut por su 18 cumpleaños, ya que llevaba muchos años desaparecida. Fue creada en 1900 por la firma francesa Bucherón. Es una delicada pieza que presenta círculos de diamantes entrelazados y engastados en platino, entre los que se disponen grandes botones de perlas, rodeadas de diamantes y que fueron añadidas posteriormente. Fue un regalo del príncipe Carlos a su esposa, la princesa Ingord. Esta nació princesa de Dinamarca, se convirtió en princesa de Suecia por matrimonio y al mismo tiempo fue abuela del actual rey Harald de Noruega. Fue heredada por la princesa Marta y su hija la princesa Ragnild, hermana de dicho rey, pero al fallecer volvió a la colección real, reapareciendo sobre la cabeza de la princesa heredera Ingrid en 2022. Tiara de perlas de la reina Mau. Estamos ante una de las tiaras más representativas de la corte noruega. Es de estilo tardo-victoriano, formada por festones de diamantes, sobre los que se distribuyen perlas con un intrincado elemento central que sobresale del conjunto. Este elemento puede ser retirado para lucir la tiara como una corona. Fue un regalo de bodas para la princesa británica Mau por parte de sus padres, los príncipes de Gales. Eduardo y Alejandra, cuando se casó con el futuro rey Jokon VII de Noruega en 1896. Esta tiara podría ser una de las más importantes si no fuese porque es una copia de la original, y es que la original fue robada mientras estaba siendo limpiada en los talleres de la joyería Garrard en Londres en 1995. La tiara nunca apareció y para compensar a la reina Sonia, dicha joyería le ofreció esta réplica. La tiara en su versión completa es solo usada por la reina, mientras que la simple fue usada por la princesa Marta Luisa como tiara nupcial y en otros grandes eventos, al igual que la princesa Mete Marit. Tiara de oro moderna La tiara que vemos ahora es una obra contemporánea. Se trata de una pieza de oro con un diseño moderno formado por elementos verticales entre los que se intercalan pequeños diamantes. Su parte central puede albergar tres motivos intercambiables. Una turmalina verde rodeada de diamantes, un elemento dorado engastado con diamantes más grandes o un elemento de topacios naranjas. Cada uno de los cuales con su collar a juego. Fue un regalo del rey actual, Harald V, a su esposa la reina Sonia por su 60 cumpleaños. Su diseño ha sido alabado y criticado a partes iguales, ya que muchos ven a la reina Sonia como la protagonista de una película de ciencia ficción como por ejemplo La guerra de las galaxias. Tiara de las cruces de Malta Esta es una de las grandes tiaras que forman parte de la colección real. Se trata de un bandeau o diadema de diamantes sobre la que se sitúan tres grandes cruces de Malta en su parte frontal. Su origen está en la reina Alejandra de Inglaterra, quien mandó hacer esta corona como una versión simplificada de la tiara de Jorge IV que poseen las reinas de Inglaterra. A su muerte fue heredada por su hija Maud en 1925, que era reina de Noruega. Esta reina modificó la tiara, retirando las flores de Liz y dejando solo las cruces. Tras una estancia en Inglaterra, la reina Maud murió y sus joyas no volvieron hasta casi 20 años después, siendo la reina Sonia la primera en usarlas después de mucho tiempo. Sonia retiró una de las cruces y las tres restantes las reunió en la parte frontal, utilizando la cuarta como broche. También suele usar la tiara solo con la diadema e incluso su hija Marta, Luisa, la ha llegado a portar así. Tiara de amatistas. En esta ocasión no vamos a hablar de una tiara propiamente dicha, sino de un conjunto en el que el collar es convertible en una delicada tiara. A pesar de ser un diseño moderno, es muy clásico. Amatistas de un tamaño considerable rodeadas de diamantes. Fue un regalo del actual rey Harald a su esposa la reina Sonia. El conjunto se completa con dos pulseras y un broche que se convierten a su vez en un collar cuando se usa la pieza principal como tiara. En los últimos años ha sido usada como tiara por la princesa Metemari con asiduidad. Y es que el resultado es muy efectista, algo que no suele darse en estas piezas convertibles. También ha sido usada por su cuñada la princesa Marta Luisa. Tiara de margaritas. Si hay una tiara que identifica a la princesa heredera, Metemari es este delicado bandó de margaritas que se ajusta al perfil discreto que ha tenido la princesa noruega desde su matrimonio y que realmente hace resaltar su belleza. Se trata de una sucesión de margaritas de diamantes sobre una base también de diamantes. En realidad poco se sabe de esta pieza, salvo que fue un regalo de bodas de los reyes Harald y Sonia de Noruega a su nuera para que la luciese en el día de su matrimonio con el príncipe Jokon. Desde entonces es sin duda la tiara que más ha utilizado y con la que se siente más cómoda. Existe una leyenda que dice que esta tiara es la que lució Cate Blanchett en la película Un marido ideal de 1999 y que posteriormente sería comprada por los reyes de Noruega. Ciara Basa, ciara de estilo art decode diamantes y platino en cuyo centro encontramos el símbolo heráldico de la dinastía Basa, antigua dinastía reinante en Suecia. Y es que fue un regalo de bodas de la ciudad de Estocolmo a la princesa sueca Marta cuando se casó con el príncipe heredero de Noruega, el futuro rey Olav. Ambos fueron a su vez padres del actual rey Harold V. Tras la temprana muerte de la princesa esta tiara quedó en manos de su hija Astrid, quien sigue usándola a día de hoy. Sin embargo, a su muerte volverá a formar parte de las tiaras de las reinas de Noruega junto a otras joyas. Tiara de turquesas de la reina Alejandra. En esta ocasión más que tiara estaríamos hablando de una pequeña corona cerrada, vengastada con turquesas y diamantes con diseño de inspiración india. En su origen perteneció a la reina Alejandra del Reino Unido, bisabuela de la reina Isabel II y madre de la reina Maud, primera reina de la moderna Noruega. Esta lo heredó en 1925. De Maud pasó a su nuera Marta que murió tempranamente y de esta a su vez a su hija Astrid, hermana del actual rey que sigue usándola a día de hoy y que ya ha manifestado su intención de que la pieza histórica vuelva a la línea principal de la familia real, tras su muerte, por lo que probablemente la veremos sobre la cabeza de la princesa Metemarit algún día. Egret de diamantes. Esta atípica joya que nos llama la atención por su diseño, es una pieza formada por una fina diadema con espirales de diamantes llamada egrete, que puede ser adornada bien con unas alas engastadas con diamantes o bien con unas flores de rubíes y diamantes. El origen de este adorno parece estar en la colección de la reina Maud. Estos adornos fueron muy populares en el primer cuarto del siglo XX para ser portadas por las debutantes en la corte. Actualmente es propiedad de la princesa Astrid, hermana del rey Harald. Es usada con mucha frecuencia por ella en los eventos de la corte noruega. La princesa Astrid bromea diciendo que cuando usa esta tiara con forma de antena, puede captar señales de radio desde Londres a Moscú. Tiara Bifte. Pequeña tiara íntegramente de diamantes con elementos florales dispuestos en forma de abanico. El origen de ella está nuevamente en la reina Maud, la primera reina noruega tras su independencia. Se trata de un regalo de bodas, aunque no está claro si fue por parte de su abuela la reina Victoria de Inglaterra. No ha sido muy usada por las féminas de la familia real ya que es muy discreta. La princesa Metemari la usó en sus primeros años como miembro de la familia real en forma de collar y más recientemente ha comenzado a usarla ya como tiara. Tiara del rey Olaf. Pequeña tiara de factura moderna formada por tiras entrelazadas de diamantes intercaladas con perlas. Esta tiara fue un regalo del viejo rey Olaf V a su nieta la princesa Marta Luisa, vieja a su vez del príncipe heredero y actual rey de Noruega. El motivo del regalo fue su mayoría de edad y es que en los países nórdicos es costumbre regalarles la primera tiara en su décimo octavo cumpleaños. Esta en concreto fue con Prada Garrard que es el proveedor de la familia real británica. De hecho, esta tiara había sido portada probablemente como préstamo por una prima de la reina Isabel II. La princesa Marta Luisa la ha usado frecuentemente y como curiosidad con una trenza de pelo siempre en su base. A partir de ahora, cuando veamos imágenes de las celebraciones en los países nórdicos, ya sabremos las historias que esconden cada una de estas piezas de excepción. No olvides suscribirte y darnos un like para seguir descubriendo juntos los joyeros de las monarquías de Europa. Hasta pronto.